Miren acá, pero, para que vean dónde dice cabeza. Cantamos, ¿ya? Así, así, muevo mi cabeza. Así, así, muevo mi cabeza. ¿Y dónde dice la cabeza? Aquí. ¿Ahí? ¿Estamos de acuerdo que dice cabeza? ¿Ahí dice cabeza? ¿Y cuántas veces dice la cabeza? Dos veces dice cabeza, ¿no? ¿Dónde dice cabeza? Aquí y aquí dice cabeza. ¿Por qué? Porque, Julián, cuando yo parto así, así, muevo mi cabeza. Ahí, pronuncio cabeza, ¿sí? Entonces acá dice cabeza. ¿Está bien? Ah, ok, sí, entonces, a ver. Cabeza. Ahí dice cabeza. ¿Tiene el marcador?